Buenos días, soy Victoria Abraojos Ayala, directora de este congreso, Congreso ASES, primer congreso esotérico de las ciencias ocultas y terapias alternativas. Es para mí un placer estar hoy coordinando estas conferencias con, digo los galardonados, los premiados, con estas maravillosas personas, sobre todo que han dedicado gran parte de su vida a la investigación y divulgación del misterio. Y en este caso tenemos para mí y para mucha gente una de las personas más queridas dentro de esta temática. Además yo siempre digo, cuando te escucho hablar es que parece que me está hablando la radio, porque soy una super seguidora de la escóbula. ¿Cómo estamos Jesús? Muy bien Victoria, muy bien, fenomenal. Bueno, pues Jesús nos va a hacer una conferencia curiosa. Los cuentos populares como herramienta de conocimiento. Curiosa y no tan curiosa porque en realidad, que lo hemos estado comentando en la entrevista, por cierto, entrevistas que están colgadas en las redes sociales, pues si quieren después seguirlas, que bueno, que no es tan curioso porque efectivamente los cuentos siempre llevan como esa moraleja que nos quieren dar como una leciencilla, ¿no Jesús? Sí, son como pequeñas joyas o píldoras de sabiduría concentrada, en pocas frases, en pocas palabras, pero que transmiten un conocimiento muy profundo, muy esotérico, que a veces hay que saber desentrañar. Entonces bueno, pues en la charla intentaré dar una de esas claves para que cada uno lo vaya desentrañando. Además contaba que tú nunca das una conferencia igual. No, 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 siempre son distintas, aunque el tema sea parecido a otras charlas, siempre hay nuevos datos, nuevos enfoques, en el momento adecuado que la das, la gente que acude, todo es diferente y como yo también busco la improvisación en muchas de las cosas, es decir, las ideas están ahí, pero luego hay que desarrollarlas en función del estado de ánimo que tengas, de la vibración, por eso siempre salen distintas, por eso cada conferencia es única e irrepetible, a pesar de que se grave. ¿Cuántos años lleváis ya con la escóbula? Pues estamos en la séptima temporada, o sea que estamos ya seis años ahí dando caña cada semana, con cada programa, ya estamos hablando de más de 260 programas, y bueno, pues intentando ahí siempre sorprender, dar este conocimiento de la mejor manera que sabemos, y por suerte, pues siendo también agraciados con dos premios que hemos tenido en menos de un año, que nos ha dado la audiencia, pues por eso, porque les ha gustado y porque quieren que sigamos un poco en este camino. O sea que este año es el año de los laureles. Bueno, estamos en un momento dulce, la verdad que no nos podemos quejar, estamos todos encantados, y bueno, y que siga, y que siga. Gran merecedor de este premio, lógicamente, pues os dejo con Jesús Callejo. Muchas gracias, Victoria. Se escucha bien, me imagino, ¿no? Estáis por ahí todos, con estos focos, que son, que en el fondo es un reflejo de la luz y de la brillantez que tiene que tener un congreso de estas características. Bueno, como los que estáis aquí, me imagino que la mayoría sabéis que una de mis pasiones son los cuentos, los cuentos infantiles, los cuentos populares, los cuentos de hadas, tienen distintos nombres. Yo les suelo llamar los cuentos arquetípicos, porque muchos de ellos son anónimos, no tienen un autor conocido, aunque luego, con el tiempo, sí que ha habido recopiladores y ha habido autores, también de cuentos infantiles, que se han basado en leyendas y tradiciones populares para recrearlas o para hacer su versión particular. El caso de Andersen es uno de los ejemplos más significativos. Así que, en una charla de estas características, donde, en fin, el tiempo siempre es un enemigo, pero también hay que acotar la información, un poco también dar esas pequeñas píldoras que forman parte de los cuentos, pues en eso, en esa concreción temporal, pues he querido traer una serie de referencias y de referentes dentro de esos cuentos populares, pues bueno, porque creo y estoy convencido, y no solo yo, sino muchos que me han precedido, que los cuentos populares están cargados de simbolismo, de claves, de claves esotéricas, que hay que saber desentrañar, porque, en definitiva, cada cuento tiene como dos o tres lecturas. Decía Tony de Melo, Tony de Melo es uno de mis autores favoritos, él era un sacerdote jesuita que estuvo en la India y que daba sus talleres, sus sadanas, como los llamaba, y dentro de esos talleres espirituales los metía, los intentaba sazonar con cuentos de la tradición oriental, de la tradición occidental, que conocía muy bien, y uno de esos cuentos decía que el maestro, un maestro oriental estaba acostumbrado siempre a contarles cuentos a sus discípulos, precisamente para que la enseñanza o la parábola fuera mucho más directa, llegara tanto a la mente como al corazón, y uno de los discípulos le decía, Maestro, en fin, usted siempre nos está contando cuentos, pero no nos cuenta el significado, no nos cuenta el mensaje profundo, y el maestro les decía a sus discípulos, dice, bueno, ¿os parecería bien que yo se entregara una manzana, y antes de entregaros la manzana, os la diera ya masticada? Pues eso es un poco la finalidad de los cuentos, tampoco conviene descifrar y revelar y destripar todo el contenido, porque cada cuento va también para cada uno, tiene un mensaje, que es interpretado en función del momento evolutivo, espiritual, incluso vibratorio, que esté pasando por ese momento. Muchos de los cuentos, si hay una audiencia, imaginaros, de 20 personas, cada uno lo va a interpretar de una manera distinta, porque, y esto también lo decía Tony de Melo, los cuentos tienen como tres niveles de interpretación, uno es, tú cuentas, imaginaros, caperucita roja, y ya está, lo cuentas y pasas al siguiente cuento y no le das más importancia. El siguiente nivel de profundizar en ese cuento es que, dices, bueno, vamos a analizarlo, qué claves nos está dando esta caperucita roja. Y el tercero, decía Tony de Melo, es aquel que lo haces tuyo, lo haces un silencio después de haber leído o de haber escuchado este cuento, lo haces un silencio y lo intentas aplicar a tu vida personal en el aquí y en el ahora. De hecho esto, la cantidad de cuentos que nos han llegado, la mayoría, muchos popularizados por Walt Disney, pero la mayoría son lo que llamo cuentos arquetípicos, es decir, forman parte de esa tradición universal, esa tradición casi casi que emana del inconsciente colectivo, que han estado ahí y que son como mensajes que por su simplicidad llegan muy directamente a cada uno de nosotros, sobre todo a los niños, pero también a los adultos, pero eso no quiere decir que sean cuentos infantiles puros y duros, es decir, que sean cuentos de hadas sin mayor trascendencia. Todos ellos están cargados, ya digo, de un potente simbolismo. Entonces, todos los cuentos que nos han llegado, unos con más o menos intencionalidad, pues están transmitiendo esa información, el de Aladeino, que están basados en los cuentos de las mil y una noches, también basados en ese pancha tantra medieval, que tanto Alfonso X el Sabio como otros intentaron recoger y traducir al román paladino, principalmente para que llegaran a mucho más público, pues todos esos cuentos orientales están llenos de claves, claves que son universales, que son interpretadas tanto por un niño de China, como por un niño de Polinesia, como por un niño de las Batuecas. El sastrecillo valiente, el patito feo, el soñito de plomo, la vía durmiente, todos ellos tienen ese mensaje importante que tenemos que saber traducir. Y es verdad que cuando se habla de los cuentos infantiles, el que tiene más fama de recopilar aquellos cuentos fue este hombre, Charles Perrol, que se convirtió en un autor de cuentos infantiles a su pesar, porque él era miembro de la Academia de Ciencias, era una persona dentro de la nobleza, y bueno, contar o escribir cuentos de hadas, pues era como minusvaluarse, era como decir, bueno, estoy un poco cayendo en el terreno infantil, pero él también se sentía en la obligación, también porque se lo requería, sus coetáneos, de recoger esos cuentos orales que se estaban transmitiendo en distintos pueblos y localidades francesas. Entonces, lo que hace Charles Perrol en el año 1697 es escribir, escribir en concreto ocho cuentos, los cuentos de Mamá Oca, que es el título original, aunque luego se dieron distintos nombres a las obras de Charles Perrol, y dentro de esos cuentos, esos ocho cuentos, ahí está un poco los más conocidos, los que todo el mundo ha oído hablar y de los que luego Walt Disney se basa para hacer algunas de sus películas. Y tienen tanto éxito que, bueno, pues eso luego, con el tiempo, pues hay más gente que los va reproduciendo, los va adulterando, los va cambiando en algunos casos, pero siempre manteniendo lo que es la estructura base, la estructura arquetípica. Lo que hace Charles Perrol, que también él los transforma, porque él los escucha, pero luego los escribe, y cuando tú los escribes, de alguna forma los estás fosilizando, pero también los estás adulterando, porque él cambia determinadas cosas. Por ejemplo, en muchos de los cuentos donde hay canibalismo y donde hay escenas explícitas de sexo, él los quita, los quita por cuestiones obvias, porque los cortesanos, y sobre todo los infantes cortesanos, no estaban dispuestos a escuchar esas historias truculentas, porque no lo olvidemos, los cuentos de hadas, los cuentos populares, tienen también una parte de sadísimo que no podemos desdeñar. Pero bueno, Charles Perrol, en algunos casos, quita esas partes, esas escenas, en algunos casos, no en todas, y luego les añade una moraleja. Sus cuentos son bastante breves, son como muy sintéticos en cuanto a lo que a él le cuentan y lo que él transcribe. Y luego le mete una moraleja por su cuenta y riesgo. Moralejas que algunas veces son divertidas, algunas veces son totalmente desproporcionadas y absurdas. Los cuentos de Perrol, ya digo, que han trascendido todas las fronteras, pero no eran suyos, no lo olvidemos. Él no crea estos cuentos, él los recopila, él los pone por escrito. Capriucita Roja, en fin, El Gato con Botas, La Cenicienta, Blancanieves. Entonces, en esos primeros ocho cuentos de Mamaoka, ahí queda reflejada toda una corriente universal de elementos simbólicos que se van transmitiendo. Porque luego podemos adulterar determinadas cosas, pero el mensaje, para que sea único, para que sea arquetípico, tiene que tener la esencia base del por qué ese cuento ha perdurado hasta día de hoy. Llegaros que estamos hablando de un autor del siglo XVII y a día de hoy se sigue repitiendo esos mismos cuentos. Hay alguien que pasa desapercibido, que era Jean-Baptiste Basile, también del siglo XVII, que en el año 1632 hace ese pentamerón donde también recoge cuentos de la tradición oral, pero en este caso de su ámbito italiano. Poco conocido, pero muchos de esos cuentos ya luego los recoge Perrol, medio siglo después. Uno de ellos es La Cenicienta. La Cenicienta es posiblemente el cuento más antiguo de los que tenemos constancia y del que más versiones han hecho. Hasta 350 versiones distintas hay de Cenicienta. La que nos ha llegado a nosotros, la que podéis conocer todos vosotros, sería una de las muchas versiones y La Cenicienta, desde luego, tiene para dar y tomar en todos los sentidos. Y luego están, por supuesto, como no, los hermanos Green. Los hermanos Green, ya estamos hablando de principios del siglo XIX, alrededor de 1820, pues empiezan a poner por escrito también muchas de esas fábulas, tradiciones, leyendas, consejas que a ellos les habían ido contando. Ellos eran filólogos, era gente muy entroncada con la antropología, en este caso la antropología popular, con el folclore. Y entonces no recogen ya solo ni ocho ni diez, sino recogen muchísimos cuentos de los hermanos Green. En algunos casos cambiándoles los finales, añadiendo personajes que no venían a cuento, y nunca mejor dicho, y bueno, dándoles su toque personal. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, está lista de algunos de los cuentos de los hermanos Green, porque la verdad que escribieron casi casi a cascoporro, cantidad de cuentos que ellos interpretaron. Hansel y Gretel, El músico prodigioso, Pulgarcito, Los niños de oro, La serpiente blanca, Juan el listo, Federico y Catalina, El rey rana, Bueno, La bella durmiente, por supuesto, Caparcita roja, Rampuncel, todos los clásicos y algunos que no conocéis. Los hermanos Green, desde luego, hicieron una labor antropológica de primer orden, porque en el siglo XIX, que era un siglo complicado, ¿no?, para la transmisión de estas leyendas, pues ellos revitalizaron todo esto, ¿no? Y gracias a ellos es cuando llega también esa corriente, a través del romanticismo en España, y en España también tenemos recopiladores, como Fernán Caballero, que a pesar del nombre era una mujer, y que hizo también muchísimo por recoger estos testimonios, estas consejas, que contaban muchas veces alrededor de la lumbre, y que, por desgracia, muchas han perdido, pero otras sí que fueron recuperadas. Y los que llegan a España, llegan estos cuentos de la tradición francesa, italiana, alemana, pero llegan también con nuestras características personales. Siempre cada cuento tiene su idiosincrasia particular, y no es lo mismo contado una caperucita en Galicia, que, por ejemplo, contaba aquí, en Marbella. Siempre cada uno añadía determinados aspectos, pero nunca se podía alterar lo que era el núcleo fundamental. Y alguien como Vladimir Propp, este era lingüista y un antropólogo ruso, pues eso, ya del siglo XX, a pesar de que nace en el siglo XIX, pero él se da cuenta que muchos de estos cuentos se empiezan a analizar. Dice, vamos a ver, voy a coger Caperucita, La Bella Durmiente, La Cinicienta, Blancanieves, en fin, todos estos cuentos tradicionales que han llegado. Y se da cuenta de que hay una estructura común. Se empieza a dar cuenta que estos cuentos tienen alma. Cuando digo que tienen alma, es que tienen una estructura interna donde se repiten una serie de elementos. Él ve que hay unas funciones, unos leimotivs simbólicos, que son repetitivos en todos estos cuentos, que siguen como un orden establecido, a pesar de que a nivel consciente no nos demos cuenta de ello. Y él llega a la conclusión de que hay 31 funciones, 31, ni una más ni una menos, que se dan en todos los cuentos. Se dan, a ver, no siempre a las 31, pero siempre hay una estructura muy similar que sigue ese esquema. Pueden desaparecer 3, 4, 5 principios o funciones, pero esas 31 son como elementos bases, la estructura fundamental de un cuento arquetípico. Entonces, empieza con ese alejamiento, un familiar se aleja del héroe, a partir de ahí hay una prohibición, suele haber tabúes, hay persecuciones, regresos, ayudas, pruebas, hay una serie de elementos hasta que llega al final un castigo, el castigo del malo, del que ha sido el antagonista del héroe, y al final se convierte todo en una especie de fiesta, de boda, donde el héroe se casa y asciende al trono o asciende a la gloria. Esas 31 funciones, hasta Vladimir Proff, nadie había tenido en cuenta este elemento. Estamos hablando de una obra de 1928, o sea, que ya a principios del siglo XX se da cuenta. Lo que pasa es que, como eran demasiadas funciones, nosotros tenemos en España a un autor español, increíble, poco conocido, pero nos gustan estas cosas, que es Antonio Rodríguez Almodóvar. Entre otros, autor de cuentos, El amor de la lumbre. Cuando digo autor, es recopilador de todas estas tradiciones y luego él las da un toque literario. Bueno, pues, Rodríguez Almodóvar se da cuenta que 31 funciones está muy bien, pero que se puede reducir, que se pueden caer, se pueden hacer todavía mucho más breves, porque analizando cada uno de los cuentos, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, se da cuenta que de esas 31 se pueden convertir en 9. O sea, lo reduce mucho más. Y esas 9, estas sí que son totalmente fundamentales en los cuentos arquetípicos que nos han llegado a día de hoy. La primera es la carencia, el conflicto inicial, siempre tiene que haber un problema, pues eso, alguien que se pica con un uso y queda dormido, o los padres que dejan abandonados a los niños, o algún dragón que aparece por ahí. En fin, siempre tiene que haber algo al principio, carencia o bien conflicto, que dé origen a toda la trama. Luego la convocatoria del héroe para resolver el conflicto, tiene que aparecer ahí claro el héroe o la heroína. Hay un viaje, un viaje, un viaje iniciático en definitiva, una muestra de jerosidad, entrega y recepción del objeto mágico, combate con el agresor, con el malo, sea un dragón, sea una madrastra, sea un ogro. Hay un héroe que es sometido a unas pruebas, siempre hay las pruebas que tienes que superar, generalmente siempre son tres. Los números cumplen una función simbólica a los cuentos. El número tres y el número siete son fundamentales y a veces el número nueve. Siempre, siempre, siempre tienen que ser números impares. El viaje de vuelta, cómo no, y al final el héroe es reconocido como tal. Hay boda, no hay boda, pero el héroe o la heroína tiene que ser reconocido y se le premia por todo lo que ha conseguido y por volver a restablecer el orden en el caos que se ha ido generando a medida que ha ido avanzando el cuento. Así que Rodríguez Almodóvar acierta desde mi punto de vista en reducir las 31 funciones de Blavidprop en nueve que son totalmente esenciales. Bueno, pues muchos me preguntan, bueno, pero vale, ¿dónde encuentro información de lo que me tienen que decir estos cuentos de hadas? Antes de que me los mastiquen, yo quiero masticarlos y dar mi propia interpretación. ¿Qué libros me recomiendas para seguir en la búsqueda y para que cuando a partir de ahora lea uno de estos cuentos me entere, dentro de esas tres lecturas que decía Tony de Melo, me entere de una forma general y profunda de lo que me está transmitiendo, que no se me escape ningún detalle? Bueno, pues os voy a recomendar tres libros, tres libros que para mí son libros de cabecera, tres libros que están dentro de mi biblioteca, tres libros que consulto de forma habitual y que dan muchas de estas referencias, muchas de estas claves desde distintos puntos de vista, porque cada autor lo maneja desde su especialidad. En el caso de Cooper, los cuentos de hadas, que son alegorías de los mundos internos, es fundamental, no analiza todos los cuentos, pero se analiza unos cuantos y ve esas claves simbólicas que son trascendentes. Una de las claves, por ejemplo, que se cuenta en esta obra es el nombre secreto. No sé si os dio cuenta que en muchos de los cuentos hay un nombre secreto que tienes que descubrir, porque si descubres el nombre secreto del personaje, por ejemplo, Ruppel Stinky, que es uno de los cuentos de los hermanos Green, si tú descubres el nombre secreto, tienes poder sobre él y al tener poder sobre él, en este caso sobre el duende llamado Ruppel Stinky, pues ya deshaces el hechizo o consigues lo que él no te va a ofrecer de forma voluntaria. El poder del nombre es clave, pero es que eso no está solo en los cuentos de hadas, eso está en la tradición universal. Era el nombre secreto que tenían los dioses, que tenían los monarcas, que tenían los faraones. Había un nombre público y un nombre secreto. El nombre público es por el que todo el mundo lo conocía, pero el nombre secreto, igual que pasa con el nombre secreto de Dios, no lo puede conocer nadie, porque si conoces el nombre secreto de Dios o del faraón o del dios de turno, del dios de turno con minúsculas, no del dios universal, tienes poder sobre él. O sea, en Egipto hay leyendas similares de este tipo, donde por ejemplo Isis intenta descubrir el nombre auténtico del dios Amón o en las tablillas sumerias siempre se habla del tabú del nombre, del nombre que te da poder. Incluso en las ciudades antiguas, incluso en algunas he encontrado también recientemente, porque de hecho mi próximo libro va sobre eso, tenían nombres secretos. Conocer el nombre secreto de la ciudad también le hacía vulnerable. Había que preservar ese nombre secreto de la ciudad, de los gobernantes y, cómo no, de aquellas personas que fueran influyentes. Bueno, pues eso ya aparece también en muchos de los cuentos de hadas y Cooper, entre otros, lo refleja. Otro, el de María Luís von Fran, símbolos de redención en los cuentos de hadas. Ella formaba parte del psicoanálisis y, por lo tanto, lo enfoca dentro de esa estructura y de esa tendencia que por entonces estaba en boga, pero considera que en muchos de los cuentos de hadas hay ocultos símbolos de redención. Es decir, el viaje del héroe, el viaje iniciático, no lo olvidemos, lo que hace el héroe y la heroína una heroína casi siempre femenina. Fijaros que el elemento femenino es fundamental en los cuentos de hadas y luego os contaré un poco por qué. Bueno, pues ella considera que en muchos de estos sucesos, avatares y pruebas que tiene que pasar él o ella hay símbolos de redención. Es decir, en el fondo, a ver, para que os deis cuenta un poco de forma jerérica. Los cuentos hay como dos visiones. Hay, por una parte, una interpretación jerérica y universal de la raza humana, es decir, desde el momento que es expulsada del paraíso y, por lo tanto, hubo una época, una edad de oro, eso ya lo cuenta Hesiodo, por ejemplo, dentro de su teogonía. Hubo una edad de oro donde el hombre vivía feliz, donde el hombre compartía los alimentos y el hábitat con los dioses, donde todos eran felices y hay un momento en que se comete una transgresión se vulnera un tabú y el hombre, el hombre entendido como raza humana, es expulsado del paraíso y, a partir de ahí, la raza humana tiene necesidad de volver al origen, tiene necesidad de volver al Edén y, para eso, tiene que volver a reencontrarse un poco con su luz y con sus sombras. Tiene que pasarse una serie de pruebas, tiene que buscar esa redención para que vuelva otra vez a integrarse su alma porque en ese momento se ha producido la dualidad, un poco lo que estaba comentando Pedro Ortega, de esa dualidad que se aprecia en los cuadros a la literatura, el ser humano lo siente de una forma inconsciente y, cuando lo siente, tiene que buscar ese origen perdido, ese Edén, el que disfrutó en un momento dado. Eso, a nivel general, ocurre a nivel particular. Cada uno, cada ser humano, en el momento que nacemos, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas y tenemos que recorrer ese camino. Pero para eso necesitamos ayudas, necesitamos alguien que nos dé esas orientaciones, que nos vaya dejando ese hilo de Ariadna dentro del laberinto del Minotauro, que nos vaya dejando piedrecitas o miguitas de pan como iba haciendo Pulgarcito con sus hermanos para reencontrar un poco el camino perdido. Bueno, pues eso subyace en estos cuentos y por eso Mara Luis Franz decía eso, que hay cuentos que lo que te están dando son las pistas de redención. Es decir, ¿qué hicimos mal para ser expulsados del paraíso, de nuestro paraíso interior y tenemos que volver otra vez a reencontrarnos? Hombre y mujer, en definitiva, para evitar la dualidad y volver a la unidad y la unidad sería dentro de la representación simbólica el andrógino. Por eso se maneja tanto el andrógino en el mundo esotérico pero también en el mundo alquímico. Y otro que os recomiendo sería el libro de Bruno Bertelgen, Psicoanálisis de los cuentos de Hada, donde evidentemente desde una perspectiva psicológica, él considera, Bruno Bertelgen, que los cuentos son esenciales para la educación, para la evolución del niño. El niño aprenderá muchísimo con los cuentos de hadas. Por eso es una recomendación que siempre hago, contar cuentos de hadas a vuestros hijos, a vuestros nietos. No hace falta que los leáis de una forma literal, sino reinterpretarlos. Da igual porque el mensaje arquetípico siempre va a estar ahí. Bruno Bertelgen decía que el niño se identifica con los personajes del cuento, del cuento popular o del cuento de hadas. Cuando hablamos de cuento de hadas no quiere decir que salgan hadas, es un término genérico. ¿Por qué? Porque el niño necesita conocer, vivir también la experiencia que están viviendo los protagonistas. Es decir, que tiene que tomar partido, los cuentos nunca pueden ser ambivalentes. O sea, tiene que haber buenos o malos, no puede haber gente neutra, porque el niño no está todavía capacitado para empezar a distinguir matices psicológicos ahí. Por eso los malos son muy malos y los buenos tienen que ser muy malos. Y el niño tiene que empezar a tomar partido por unos o por otros. Evidentemente va a tomar partido por los buenos. Generalmente, es algo que el niño te salga rarito. Pero ¿por qué siempre toma parte por los buenos? Porque se están dando las circunstancias de que él se está identificando con el protagonista o la protagonista de ese cuento. Y tiene que vivir sus pruebas y tiene que buscar aliados y tiene que buscar amigos, sean animales o sean seres sobrenaturales que le ayudan para la misión concreta. Y los malos tienen que ser malos y al final los malos tienen que ser castigados. Esa ambivalencia se tiene que producir de una forma total y eso lo destaca por ejemplo Bruno Betelgen diciendo que el niño ve en esos cuentos una fantasía, una puerta, una llave a su imaginación pero también a no poner límites un poco al mundo que todavía le espera. Estamos hablando de niños, personas que todavía son muy pequeñas y que todavía les queda todo un mundo por delante. Entonces aunque no sea capaz de entender muchos de los matices de estos cuentos se está percibiendo desde el primer momento sobre todo si se cuentan bien. Es muy importante también cuando a un niño le cuentas un cuento o le lees un cuento que lo leas con convicción que no lo leas de forma automática porque entonces el niño no se va a enterar y entonces va a decir bueno pues venga cuéntame otro. No, no, muchas veces el niño quiere que le repitas una, dos, tres, cinco veces el mismo cuento porque nota no sabe muy bien por qué pero nota que ese es el cuento de su vida ese es el cuento un poco de la humanidad entera. Por eso las pruebas todo lo que está ocurriendo forma parte del devenir del protagonista pero que también ese mensaje está oculto en otro tipo de elementos que lo utiliza cotidianamente por ejemplo los juegos infantiles tanto en los cuentos como en los juegos y luego haré una pequeña capié el tiempo que me dé también para que veáis que los juegos conscientes nos están transmitiendo toda una información universal arquetípica y simbólica que no podemos desdeñar y uno de los cuentos sería evidentemente el de Caperucita Roja fijaros que cuento más sencillo cuando lo transcribe Charles Perron solo tiene una página el cuento original solo tiene una página además con moraleja que la moraleja casi ocupa la mitad de la página bueno el cuento original de Caperucita cuando digo el original me refiero a la primera versión en fin que se pone por escrito que es esta de 1697 por Charles Perron sabéis en qué consiste todos conocéis porque además Caperucita se ha convertido en un icono en un arquetipo casi sexual hay hasta monumentos hay un monumento en Barcelona hay otro en Castel de Fels o sea el símbolo de Caperucita está en los cómics está en los anuncios está en las películas y muchas veces con connotaciones sexuales porque claro Caperucita Roja en fin esa niña ya que está ahí la pubertad el color rojo el lobo el bosque fijaros los símbolos que hay ahí de una forma de interpretarlo sencilla pero además creo que certera lo que está haciendo es la niña todos somos nosotros somos un poco la representación de esa persona que entra en un lugar peligroso que es el bosque el bosque es la vida el bosque está representando la vida con sus distintas formas y manifestaciones de vida de animales de plantas entonces entra en el bosque pero en el bosque sabe que hay peligros ahí está el lobo el lobo ¿quién son? los peligros las acechanzas es decir los miedos ocultos que tiene esa niña pero ¿a quién va a ver? va a ver a la abuela la abuela es el símbolo de la sabiduría la abuela la que tiene los conocimientos aquella persona que le va a entregar esos alimentos y a su vez la abuela le va a contar historias la va a instruir en esos peligros que tiene la vida pero de camino se encuentra con el lobo es decir se encuentra con sus miedos sus miedos que precisamente como todavía la falta de experiencia no sabe cómo afrontarlos y cuando llega a la casa de la abuelita ve no es capaz de distinguir que el lobo se ha transformado en la abuelita y no es capaz de distinguirlo sencillamente porque todavía no está preparada porque no tiene experiencia porque no ha acumulado la sabiduría adecuada y al final ¿qué es lo que hace el lobo en el cuento original de Charles Perrault se la zampa y se acabó ahí se termina el cuento no hay no hay un labrador o un cazador que luego vaya abra la barriga del lobo y salgan cantando y felices eso lo hacen los hermanos Green en el siglo XIX y por si no me creéis en las moralejas que hacía Charles Perrault os he traído la de Capercita Roja o sea ya digo el cuento es nada una página tal cual incluido en el interrogatorio que le hace el lobo a Capercita y al final como él tiene que dar una moraleja porque sí porque le sale de las narices esto no tiene nada que ver con la parte arquetípica Perrault dice vemos aquí que los adolescentes y las más jovencitas elegantes bien hechas y bonitas hacen mal en oír a ciertas gentes y que hoy y que no hay que extrañarse de la broma de que tantos lobos se las coma digo lobo porque esos animales no son todos iguales los hay de carácter excelente y humor afable dulce y complaciente que sin ruido sin hiel ni irritación persiguen a las jóvenes doncellas llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación que ni ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos y se queda tan pancho esta es una estupidez como otras opina pero en el fondo lo que estaba diciendo era él hace una interpretación banal del cuento no hace una interpretación simbólica como os he hecho yo ahora él dice cuidado con las niñas que en aquella época pues igual que pasa ahora pues había muchas otras personas lobos afables complacientes las intentaban engañar para luego en definitiva pues abusar de ellas entonces bueno él hace una interpretación sesgada con unas connotaciones sexuales para que tuvieran en cuenta y que no sé en este caso que no se adentraran en bosque sino que no hicieran casos a personas mayores que las podían engatusar es decir el clásica leyenda urbana del caramelito que te dan a la puerta del colegio no los aceptes porque suelen tener sus peligros para que veáis ese es uno de los matices de Caprecita Roja hay muchísimos más el caso de la Cenicienta que para mí es un cuento ya digo apasionante porque es de los más antiguos pero es de los que más claves simbólicas tiene básicamente la Cenicienta ya sabéis que está ahí amargada por su madrastra y por las hermanas y las hijas de la madrastra por sus hermanastras que la amargan continuamente dándole todo tipo de funciones y llega un momento que hay un baile extraordinario en el castillo donde el príncipe pues bueno va a hacer acto de presencia y evidentemente pues la Cenicienta que es mucho más guapa y más lista que la madrastra y que las hermanas pues la dejan ahí que cuente una serie de alubias cuáles son las buenas cuáles son las malas en fin hace una misión para que se entretenga toda la noche y que las deje en paz bueno ya sabéis que luego la Cenicienta tiene una ayuda sobrenatural con tres hadas madrinas hay toda una historia ahí interesante donde la permiten a través de un hechizo poder asistir a esa boda pero con una condición temporal fijaros que la condición temporal es esas doce la noche la medianoche la medianoche es ese momento liminal donde todo puede pasar incluso puede pasar que la carroza se convierta en calabaza y donde ella ella pierda el hechizo por lo tanto hay un momento en el que ella puede asistir por procedimientos sobrenaturales pero hay un momento en el que ella tiene que abandonar ese lugar ese lugar físico ¿por qué? porque no es su territorio porque ha llegado allí por procedimientos mágicos al final ya sabéis que en la huida pierde ese zapato por cierto muchas veces habéis pensado y eso también lo ha transmitido Walt Disney que el zapato es de cristal bueno es una mala traducción que se hizo del cuento de Charles Perron en el cuento original de Charles Perron se habla de que ese cristal era de Ber Ber que significa cuero y sin embargo fue traducido por Ber con dos R que significa cristal no cambia para nada el significado del cuento pero pierde un poco de brillantez ya dice hombre ya un zapato de cuero de cuero en fin repujado de cuero chulo pero ya no era un zapato de cristal pero bueno ya ha quedado como zapato de cristal para la posteridad y no lo vamos a cambiar ahora pero ¿qué ocurre? en este cuento si hay un toque de sadismo porque las hermanas las hermanastras quieren que cuando el príncipe va de casa en casa probando el zapato perdido para ver quién es esa joven doncella con la que estuvo bailando las hermanastras ¿qué es lo que hacen? además hay instancias de la madre claro se cortan los dedos y el talón para que les quepa el zapato y el príncipe que no era muy tonto ve que cuando analiza las hermanastras el pie está sangrando por todos los lados claro por delante por atrás se cortó el talón y los dedos y me están tomando el pelo las hermanastras sufriendo indeciblemente para nada porque al final no consiguen la mano del príncipe al final ya sabéis que consigue poner el zapato bueno en cenicienta se casa con ella ahí tenéis la escena clave y pasa lo que pasa boda y cosas así pero en el caso de Perrón olímpicamente termina la boda pero en el caso de los hermanos Grimm dice que tienen un castigo ejemplar las hermanastras porque hay unas palomas que las sacan los ojos los ojos y luego tienen que estar mendigando ¿por qué? porque se han comportado mal dentro de esa trayectoria vivencial y su karma ha hecho que paguen las consecuencias siendo cenicienta la humillada la denigrada la princesa en ese momento es decir el reconocimiento del héroe y las hermanastras y la madre pasándolas mal y canutas sencillamente porque no han cumplido con su deber y su deber era el de ayuda ese deber de armonía cuando te sales de la norma las leyes kármicas se cumplan de forma indefectible y en el caso de la cenicienta ocurre con ellas en el caso de Blancanieves tres cuartos de lo mismo lo que pasa que el caso de Blancanieves daría para una charla y voy a pasar muy por encima pero para que os doyos cuenta en el caso de Blancanieves hay elementos básicos que es el espejo el espejo mágico fijaros que el espejo también sirve de esa puerta de entrar a otros mundos una madrastra ya tenemos a la mala de la película la madrastra que está obsesionada quien es la bella del reino como ve que la bella del reino no es ella lo que hace es que intenta matar a cenicienta y como la intenta matar con un en este caso con un sirviente que la traiga el corazón la traiga los pulmones y el hígado para demostrar que había sido asesinada lo que hace este servidor es que mata un jabalí y le trae estas vísceras que luego la madrastra come se come es una antropofaga de mucho cuidado para que no sabe que se está comiendo un jabalí y no se está comiendo a Blancanieves da igual el elemento como veis sombrío sádico se produce en este tipo de cuentos al final bueno entra en la casa de los siete enanitos los siete una vez más el número arquetípico y mágico está representando a los siete metales nobles a los siete planetas que se conocían en aquel momento y a muchas de las características que queráis asociar al número siete el siete además cada uno tiene su nombre es decir estaría representando también las distintas cualidades del ser humano cuando está sombrío cuando está triste cuando está alegre etcétera incluso se ha hecho interpretaciones alquímicas históricas se ha buscado un poco el origen de quien podía haber sido Blancanieves y digo no voy a entrar en eso pero Blancanieves tiene todos los matices posibles para darnos cuenta de cómo es ese rito iniciático de la persona que incluso se engañada por tres veces consecutiva por la madrastra ya sabéis que va tres veces y ella Blancanieves siempre cae en el mismo ardil siempre hace caso a la vulnera que le entrega un peine que le entrega un corpiño y al final que le entrega una manzana come de la manzana y pasa lo que pasa llega el príncipe azul etcétera bueno todos esos elementos son elementos arquetípicos que analizados de una forma más profunda de lo que estoy haciendo ahora nos está transmitiendo ese mensaje universal que os decía al principio y fijaros incluso este cuento tiene también ese toque morboso y sádico al final porque ¿qué ocurre con la madrastra? al final es obligada a calzar unos zapatos al hierro de hierro pero al rojo vivo y bailar con ellos hasta que muere es decir otra vez tiene que haber un castigo ejemplar en la persona que no ha cumplido que no ha cumplido con su misión en la vida que ha obstaculizado el camino del héroe el viaje iniciático entonces al final el mensaje tiene que ser clarísimo en ese sentido la bella durmiente tres cuartos de lo mismo pero con muchas variantes incluido las trece hadas que tienen que acudir pero una no es invitada y al no acudir la invitada es lo que la lanza una maldición cuando cumpla la edad reglamentaria se picará con un uso de la rueca y morirá la otra hada que no había hecho todavía su vaticinio o no le había dado sus dones cambia la muerte por una especie de letargo un letargo que va a durar cien años cien años otro número que cumple todo un ciclo y sin entrar en detalles lo digo porque eso me llevaría un cierto tiempo os recomiendo este libro de Ana María Matute el verdadero final de la bella durmiente el final de la bella durmiente que al final acaba teniendo dos niños dos niños gemelos aurora y día se llaman y como también la suegra que es la mala malona en este cuento acaba como acaba pero hay todos unos elementos curiosísimos entre la luz y la oscuridad que sería muy conveniente analizar como la bella durmiente ese sueño reparador al final se cumple todo un ciclo vivencial para que lo que estaba destinado a hacer lo haga pero siempre tiene que haber fijaros un hombre y una mujer un príncipe y una princesa el ánima y el ánimos es decir la dualidad se reintegra en la unidad no hay elementos sexistas para nada sencillamente son elementos simbólicos ya voy terminando porque hay varias historias que prefiero que luego haya algún tipo de preguntas si queréis no no hombre lo digo porque hombre sé que vamos mal de tiempo y sé que este es un tema que me apasiona y me podría extender muchísimo pero sí quiero dejar claro pequeños aspectos en el cuento de Hamelin el flautista de Hamelin que además hay una fecha en concreto que es el 1284 donde dicen que esto ocurrió en el fondo está haciendo referencia a una cruzada que hubo en aquella época unos años antes que fue la de 1212 la famosa cruzada de los niños bueno muchas veces como acontecimientos históricos y dramáticos tienen su trascendencia en estos cuentos infantiles para que no se olvide el cuento del flautista de Hamelin ocurre eso cuando no se le paga la flautista por haber echado a las ratas él en venganza coge a los niños y se los lleva no los mata no se ahogan en el río Weser sino que entran en una montaña entran en un lugar profundo entran en un subterráneo entran en el inframundo entran en la garta en Sambala entran en ese otro mundo idílico que también tiene connotaciones con avalón y con lugares donde duermen para que en el momento propicio vuelvan otra vez a la tierra y vuelvan otra vez a hacer sus aventuras la sabiduría de los cuentos de hadas de Rudolf Steiner también me parece un libro fundamental porque Rudolf Steiner ya sabéis el fundador de la antroposofía desgrana muy bien todo lo que son esos elementos y principios esotéricos para intuir para saborear para masticar con mucha más fruición esos cuentos de hadas os recomiendo también a Steiner pero siempre desde esa óptica sabéis que él era teósofo pero considera que la teosofía no cumple las expectativas que él quería y crea la antroposofía incluso con las escuelas Waldorf de educación donde intenta transmitir un tipo de educación de enseñanza a los niños y en gran parte basada en estos cuentos de hadas en estos cuentos infantiles ¿ves? la clásica forma del andrógino en el fondo es la fusión de la luz con la oscuridad el ánima con el ánimos eso es una de las constantes que se dan en estos cuentos de hadas y como referencia final os decía que os iba a hablar un poco de los juegos los juegos a partir de 20 infantiles y antes os hago una pequeña introducción decía Rudolf Steiner que estos cuentos infantiles estos cuentos de hadas tienen que ver con un conocimiento superior y un conocimiento superior que instauró en la tierra una especie de dioses o de maestros instructores que antes de irse de este planeta quisieron dejar una serie de símbolos y de mensajes profundos en elementos que fueran cotidianos ¿para qué? para que el mensaje no quedara disvirtuado y entonces ¿dónde dejaron estos grandes maestros instructores este sistema de indicios? lo dejaron en cuatro elementos uno es la arquitectura la arquitectura sagrada cuando sabemos ver un edificio rogánico gótico de la antigüedad vemos que hay toda una estructura matemática perfecta donde está enterrado un conocimiento esotérico la arquitectura la otra es la música y la danza importantísimo para transmitir también esa enseñanza y los otros dos son los mitos y las leyendas y los cuentos infantiles fijaros perdón y los juegos infantiles fijaros que en muchos de los juegos de mesa se utiliza el dado el dado algo tan intrascendente como el dado el dado está representando al ser humano está representando el azar está representando el destino cuando tú tiras los dados estás ya marcando un poco el devenir de tu sino dentro del juego dentro del tablero y fijaros que siempre los dados las caras opuestas siempre un dado una cara las dos caras opuestas suman siete siete número simbólico número que nos está representando al ser humano y si esto ya lo aplicamos al juego de la oca veis que el juego de la oca es el juego de la vida es nuestro camino desde que nacemos hasta que llegamos a la casilla 63 que en el fondo es la 64 porque la 64 es lo que no está manifestado veis que hay un cuadrado que está representando lo terrenal y una especie de círculo de espiral que está representando lo celeste hay una serie de pruebas hay ocas las trece ocas treces que tienen que ver además con las etapas del camino de santiago que tiene que ver con las etapas nuestras de la vida hay todo un tratado incluso Juan García Tienza lo hizo en alguno de sus libros donde queda reflejado el camino del peregrino con el camino del jugador que está jugando al juego de la oca tiene que saber sortear y si no llegas al final a última casilla y si mueres no pasa nada vuelves otra vez al principio tienes que volver a aprender ¿por qué? porque tus enseñanzas no han sido tan valiosas como para llegar al centro fijaros que siempre en el laberinto hay un centro al que tienes que llegar lo mismo que pasa con el parchís en el parchís ahí están representados los cuatro elementos los cuatro colores las pruebas lo que tienes que hacer o no hacer para lograr eliminar a tus contrincantes para llegar al centro fijaros que el centro es una pirámide vista desde arriba y tienes que llegar con las cuatro fichas y tienes que llegar además con el conocimiento preciso y qué pasa para que puedas jugar tienes que sacar un cinco el cinco es el número del ser humano es el número del hombre cósmico es el número del hombre de Vitruvio es el nombre de la persona que ya está integrada en la plena naturaleza con los brazos abiertos y las piernas abiertas es el cinco el pentáculo todo un número simbólico pues tienes que sacar un cinco para empezar a jugar pero qué ocurre si sacas tres seis seguidos te vas a casa es el número de la bestia es el número que no tienes que sacar los tres seis y estamos hablando del parchís un juego aparentemente infantil nos está transmitiendo una enseñanza gloriosa ya no digo del tarot porque tengo aquí a Victoria pero el tarot en su origen es el libro mudo es el libro que no hace falta palabras es un libro que con imágenes te está diciendo lo que hemos sido lo que somos y a dónde vamos a parar pero hay que tener las claves hay que tener los códigos ocultos para descifrarlo y el tarot es mucho más que un juego es todo un libro de enseñanza que en algunos casos lo hacen remitir a Tod al dios Tod al dios de la escritura al dios egipcio y termino con una de mis frases mágicas favoritas preciosas y precisas eso lo decía Albert Einstein una vez que salió de una conferencia y una madre le preguntó a Albert Einstein bueno yo creo que mi hijo sea tan listo como usted ¿qué tiene que hacer? y yo creo que ella pensaba que iba a decir bueno pues que estudie química que estudie física que estudie astrofísica no, no y lo que le dice a la madre es esto dice si quieres que tus hijos sean inteligentes léeles un cuento de hadas si quieres que tus hijos sean más inteligentes léeles muchos más cuentos de hadas la lógica te llevará del punto A al punto B pero la imaginación te llevará a todos lados yo creo que esa enseñanza de Einstein alguien que estaba dentro del mundo si queréis del razonamiento de la lógica de la ciencia pero sabía perfectamente que hay que coordinar toda esa parte científica material que conocemos que es esencial pero hay que combinarlo también con la parte imaginativa con la parte intuitiva equilibrad los dos hemisferios porque en definitiva y con esto termino siempre siempre en todo cada vez que leamos un cuento cada vez que juguemos a lo que queramos incluso al ajedrez siempre tenemos que tener los pies en la tierra saber que terreno nos movemos pero nunca olvidéis tener la mirada puesta en el cielo muchas gracias Jesús Callejo muchas gracias vamos aplauso total además esta frase que ha dicho Jesús me la apropia un poco y de vez en cuando la voy diciendo y me remito a vosotros bueno vamos a dar paso a David Sentinella porque vamos como vamos un poquito justos de tiempo directamente David ya está por aquí sí ya está vamos a dar paso a la conferencia de David Sentinella y después ya vamos a dar paso a la recogida de premios el homenaje a Fernando Jiménez de Losa además tenemos una sorpresa y una exclusiva imagínate tener una exclusiva de Fernando Jiménez de Losa pues sí yo como tengo información privilegiada sé que lo que vamos a ver no lo ha visto nadie más hasta ahora siempre tienes información es que es una cosa que eso siempre sabe todo pero eso me pasa por rodearme con los mejores entonces como me rodeo con gente sabia pues al final el día que cojas un tarot ya bueno 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 ya una maravilla bueno muchas gracias Jesús nos vemos en un ratito para la recogida de premios y damos paso te despido Jesús y damos paso a David sí sí cinco minutos ah porque tienes que preparar un pincho vale pues nada tres minutitos y estamos con David Sentinella no os mováis porque vamos a empalmar esta conferencia con la siguiente y vamos a decirlo también fuera para que entre el público que está afuera gracias Jesús de nuevo y un aplauso más para Jesús gracias Victoria